... Buenos días. Se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado, una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a ponerse de pie para la ceremonia de juramento que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. La señora secretaria del Tribunal procederá a tomar el juramento. De pie, por favor. Daniel Andrés Aguilar Maña Gonzalo Patricio Arancibia Goldsworth Loreto Andrea Barrientos Jung Carolina del Pilar Becerra Meléndez y Pablo Ignacio Carrasco Torres Carolina Cecilia Carrasco Torres Juan Pablo Castillo Morales Juan Pablo Castillo Morales Juan Pablo Celis Morgan Maximiliano Concha Rodríguez y Daniela Paz Cornejo Rosas María Cirila Duque Curro María Cirila Duque Curro Javier Ignacio Durán Ojeda Francisco Andrés Durán Ramírez Héctor Andrés Fernández Ojeda y Jimena Andrea Fuentes Campos Licenciada Licenciado Durante ese señal real que es la de la presencia de abogada ¿Aquí la abogada? Sí, sí, por supuesto Caterin Solange Garrido Proboste Natalia Victoria González Cifuentes Carla Andrea González Cortés Felipe Alonso González Hernández y Fernanda Andrea Gutiérrez Merino Licenciada Licenciada Durante ese señal real que es la de la presencia de abogada ¿Aquí la abogada? Sí, por supuesto Felipe Arturo Guzmán Cortés Claudia Elena Enríquez Roquefort Enrique Alejandro Inostroza Sangüesa Josune Larregui Mayi Camila Javiera López Bradanovic y Milena Consuelo Martínez Cerda Licenciada Licenciado ¿Puede ir ese señal real? Yo claramente la presencia de abogada ¿Aquí la abogada? Sí, juro Luis Alfredo Melo Huarte Anabela Viviana Muñoz Vidal Pamela Isabel Pacheco Figueroa Ingrid Eugenia Pérez González David Jonathan Preminger Samet y Cecilia Andrea Rocco Leite Licenciada Licenciado Licenciada Gabriela Rojas del Río. Alejandro Esteban Rojas Huencho. Valeria María Sangüesa Casteleto. Paola Alejandra Santibáñez Riffo. Felipe Cristóbal Tagle Ramírez. Y Max William Troncoso Moreno. Licenciada, licenciado. ¿Juráis ese brillante año de entrada en la provincia de abogados y de abogados? Sí, seguro. Camila Alejandra Valenzuela Tileman. Francis Andrea Varas Vargas. Rosa Nelly Vélez Miranda. María Francisca Venegas Zuber. Julio Ignacio Vergara Meligüen. Y Sebastián Andrés Vildoso Lafica. Licenciada, licenciado. ¿Juráis ese brillante año de entrada en la provincia de abogados y de abogados? Sí, sí, seguro. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que contempla la ley en conformidad con el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de esta Corte Suprema los declaro legalmente investidos con el título de abogadas y abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público le puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Rubén Ballesteros Cárcamo, se dirigirá a la audiencia. Colegas ministras y ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas, nuevos abogados. En esta importante ceremonia que constituye un motivo de orgullo personal y familiar para quienes reciben hoy su título profesional, quiero reflexionar sobre el rol social del abogado. En efecto, la importancia de la abogacía en la sociedad va más allá de la función que tradicionalmente se le ha asignado a los abogados y abogadas. Limitada a la defensa letrada de sus clientes, ya que les cabe un rol destacado en el acceso igualitario a la justicia y al bien común. Por este motivo, sorprende gratamente ver cómo profesionales del derecho dedican parte de su valioso tiempo en la defensa de causas vinculadas con el interés común o se vinculan con organismos no gubernamentales para prestar asesoría y defensa gratuita a quienes no están en condiciones de acceder a la justicia. Lo mismo que haga afirmar respecto de aquellos abogados que prestan asistencia legal a la población, como las defensorías penales públicas, la defensoría laboral, las corporaciones de asistencia judicial o la denominada justicia vecinal. Las motivaciones de estos profesionales pueden ser de diversa naturaleza, pero en todos ellos existe un fuerte compromiso social, pues ponen su profesión al servicio de la comunidad por sobre sus intereses personales. Naturalmente, ustedes se estarán preguntando, y con razón, si dicho camino no es compatible con las exigencias que nos impone hoy día la propia sociedad. Por eso los invito a apreciar la función del abogado en el sentido de ver esta profesión como una posibilidad real para asumir un rol más activo en la sociedad. En particular, respecto del tema del acceso a la justicia, entendida como un derecho fundamental de las personas. Aunque no todos ustedes se dediquen al ejercicio liberal de la abogacía, de todas maneras es relevante abordar este tema porque está estrechamente ligado a la percepción que la sociedad tiene de nuestra profesión o lo que espera de ustedes. Resulta oportuno traer a colación las palabras del jurista Joaquín Escriche, quien ha señalado en su célebre diccionario razonado de legislación y jurisprudencia que la palabra abogado viene del adjetivo latino advocatus, que significa llamado. Porque entre los hermanos, en los negocios que pedían conocimiento de las leyes, llamaban cada cual en su socorro a los que hacían un estudio particular del derecho. Por tanto, el llamado del que habla el notable jurista es también una invitación al abogado de mirar al otro, a quien necesita asesoría y defensa en temas jurídicos que no conoce y que le acarrea innumerables problemas. En este sentido, el abogado es un actor social relevante, pues en esencia la abogacía posee un carácter de servicio público en el sentido que no es un fin en sí misma, sino que es un medio para que las personas puedan acceder en forma igualitaria a la justicia. De ahí que resulte de vital importancia reflexionada acerca de esta temática, todo profesional del derecho, cualquiera sea su ámbito al que se dedique, y con estricta sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad y honradez, puede asumir una función social de servicio público que dé sentido y dignidad a la profesión de abogado. No hay que perder de vista que el abogado es un servidor de la justicia. Esa es la invitación que les hago el día de hoy, nuevas abogadas y nuevos abogados. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.